El sistema educativo militar se ha transformado para generar grandes cambios para fortalecer la educación profesional de sus integrantes y servir a la patria. Dirigido por la Secretaría de la Defensa Nacional, el sistema se integra por colegios, escuelas, centros de estudio y diversos cursos de capacitación y perfeccionamiento, cuyas ofertas académicas cubren las necesidades del ejército y la fuerza aérea. El general Víctor Huaguirre Cerna, director general de educación militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, explica en qué consiste el modelo educativo implementado a partir de la actual administración. Este modelo está fundamentado y basado en un plan general de educación militar, lo cual creó un aspecto sumamente importante que es modernizar el proceso enseñanza-aprendizaje para los diferentes alumnos que ingresan al Instituto Armado y con un fin específico de acuerdo a los requerimientos de la institución y además al interés de cada uno de los solicitantes. El modelo ya opera y consistió en transitar de un sistema por objetivos a uno de competencias, en el que los alumnos son más proactivos y desarrollan mayores competencias en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de sus funciones. Primero que nada, que el alumno está en capacidad de aprender por él mismo. El profesor es un estratega que va dirigiendo a los alumnos. El rector de la Universidad del Ejército dice a la Agencia Informativa de Educación que en todos sus planteles los estudiantes desarrollan conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnicos de nivel superior, acordes a los cambios que se presentan en la sociedad. En ellos, la incorporación de nuevas tecnologías ha sido un factor decisivo para la formación de sus estudiantes. Hoy en día hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la nanotecnología, o sea, todos estos aspectos están dentro de nuestras carreras y es la expectativa que está tratando de alcanzar la Secretaría de la Defensa Nacional con un sistema educativo moderno. El sistema educativo militar tiene una oferta educativa en el Colegio de la Defensa Nacional, el Heroico Colegio Militar y el Colegio del Aire, que cuenta con la Escuela Militar de Aviación, de Mantenimiento y Abastecimiento y de Especialistas de Fuerza Aérea. También cuenta con las escuelas militares de tropas y especialistas de la Fuerza Aérea, de Medicina, de Ingenieros, de Odontología, de Enfermería, de Transmisiones, de Oficiales de Sanidad, de Materiales de Guerra y de Clases de Transmisiones. Para el ciclo escolar que inicia el primero de septiembre próximo, se recibieron 38 mil solicitudes, lo que habla de que este sistema educativo resulta atractivo para la juventud mexicana. Las Fuerzas Armadas ofrecen, primero que nada, mucha dignidad, la vocación de servicio y creo que aquí quien guste servir dentro de las Fuerzas Armadas y más que servir dentro de las Fuerzas Armadas es, me preparo para servir a nuestro país. A decir del general Víctor Hugo Aguirre Cerna, rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el sistema educativo militar tiene el compromiso de continuar con lo que se ha alcanzado, siguiendo los causes institucionales.